El caso del vuelo del dirigible Vamos muchachos, deprisa Hay que terminar a la hora prevista Nunca habíamos transportado un cargamento de oro tan importante Se siente uno tranquilo con la vigilancia de Schoenachar Todo en orden, inspector Gracias por su protección Procedimiento rutinario, ningún ladrón se hubiera atrevido a acercarse ¿Qué es eso? ¡Huyan! ¡Atención, es una bomba! ¿Son fuegos artificiales? ¡Vámonos, más veloces que el cielo! Han robado el oro, sigámosle, rápido ¡Vamos muchachos, rápido! ¡Vamos, ya habéis oído, rápido! ¡Cuidado! ¡Vamos, vamos! ¡Te cogeré, Moriarty! ¡Esta me la pagas! ¡Palabra de Schoenachar! Edición extraordinaria Edición extraordinaria Robo a la banca de Inglaterra Edición extraordinaria Tírame uno, muchacho ¡Toma! Ahí tiene, señor Edición extraordinaria Robo a la banca de Inglaterra Se habla mucho del nuevo dirigible El Estrella de Plata Sí, el vuelo inaugural será mañana ¿Qué más dice, Guachón? Parece que Moriarty ha virlado un cargamento de oro Delante de las narices del Estrade Siguiendose de la banal estrotagema De hacer estallar Los simples fuegos artificiales Esperemos que el Estrade Este siguiendo ya la pista correcta Yo creo que no sabe por dónde empezar Rápido, siganme Sí, señor Sí, señor Profesor, están registrándolo todo ¿Y cómo nos la vamos a arreglar Para sacar el oro del hombre, el jefe? He dado el golpe de chino Y estos solo hablan de mí en la página 10 ¡Maldita sea! Me merecía por lo menos cinco columnas En la primera página Yo soy único Soy el gran Moriarty Y estos escritos suelos no reconocen mis méritos Tienen razón El profesor es un convenio incomprendido No soy un nuevo apenas Los aplastaré como a gusanos Estos periodistas muertos de hambre Me han dado una excelente idea Sacaré el oro de Londres Estoy seguro de que el oro está en algún sitio En esta zona Que pongan puestos de control en todo el barrio Y no dejen pasar a nadie ¡Todos en acción! ¡Sí, señor! Esta vez, Moriarty Te voy a hacer escupir el oro de tus propias muelas ¡Cógelo, Smiley! ¡Cogido! ¡Ahí va! ¡Este es el último! ¡Qué bien! Todo listo, maestro Bien, ¿recordáis el lugar de la cita? Sí Pero, ¿estás seguro de que el plan va a funcionar, maestro? ¡Vos has contradecido, barril de manteca! ¡Estúpida rata en la pantalilla! ¡Gordín flón! ¡Agua fiestas! Ya estamos embarcados en otro viajecito de placer Organizado por el maestro La verdad, yo no veo el encanto de las aguas malolientes A mí, sin embargo, este olorcillo me despierta al apetito ¿Y cómo vas a comer si no tienes dinero? Podríamos coger prestado un poco El profesor ha prometido que si somos buenos ¡Nos dará algo a cada uno! ¡Qué generoso! En todo Londres no se habla más que del vuelo inaugural De su modernísimo dirigible Estrella de Plata Debe de estar usted muy, muy emocionado En efecto, lo estoy Y ahora les diré por qué les he pedido ayuda Alguien ha entrado ayer en mi despacho y lo revolvió completamente ¿Y no le han robado a usted nada? Nada irreemplazable, señor Holmes Han abierto la caja fuerte y se han llevado solamente la copia de los planos del dirigible Y el plan de vuelo del viaje inaugural ¿Y nada más que eso? Nada Al principio, pensé que tal vez hubiesen robado los valores y la lista de pasajeros Para organizar un robo a gran escala ¿Ha informado usted a Scotland Yard? No puedo hacerlo Compréndame, si la prensa llegase a enterarse sería mi ruina y mi perdición Vamos, vamos, no se preocupe Organizaremos la seguridad del dirigible con suma discreción Muchas gracias, caballeros Sí, sí, daremos un paseíto aéreo para buscar pistas Sin duda los ladrones eran espías industriales ¿Pero por qué entonces no se ha llevado todo el proyecto de construcción del dirigible? ¿Qué opinas de Holmes? Mire, hemos llegado al hangar Oh, es espléndido Es el mayor dirigible jamás construido Dicen que cubrirá el trayecto a los disparos de Nueva York Y naturalmente es inglés ¿Qué le parece si echamos un vistazo? ¿Y para qué están cargando todos aquellos sacos? Son los sacos de lastre Oh Elemental ¿Busca usted algo? No, admiro la belleza de líneas del dirigible Duerme tranquilo ¡Qué grande es esto! ¡Es increíble! Sí, sí, mi vida es mismo Seguramente se levanta, señor Gracias, señor Disculpe en un momento, por favor ¡Señor Holmes! Oh, hace un buen día Perdone, ¿ha descubierto algo sospechoso? Hemos estado toda la noche inspeccionando el dirigible Pero no hemos encontrado ningún indicio de sabotaje ¿Sabotaje? Oh ¿Ha pensado usted que...? Era una posibilidad Pero ahora está descartada De todos modos, Watson y yo estaremos a bordo Por si sucede algo No se preocupe ¡Fuego! 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 Señora Marquesa Señor Marquesa Señor Marques Gracias Gracias Señora Gracias Gracias Bienvenido, Lord Green Es un verdadero honor para mí el haber sido invitado a este vuelo Jejeje No sé nada, señora ¡Narca vida! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Mmm! ¡Ha salido lo de en punto! Veamos la ruta. Señoras y señores, un momento de atención, por favor. Me complace informarles de que nuestro chef ha preparado un buffet suculento pero ligero. Por favor. ¡Ah! Un viaje espléndido. Se mueve menos que el tren. Gracias. La vista es muy hermosa. Muy agradecido. Capitán, ¿dónde está Sherlock Holmes? Está controlando la cubierta inferior, señor. Bien. ¡Mmm! ¡Ja, ja, ja, ja! Hay alguien ahí dentro. ¡Bondrista, inspirador! ¡Está bien, no me lo llevan! ¡Sáquenme de aquí abajo! Atención. Tren local con destino a Birman. Menderhitt y Reddick a punto de salir. Por la vía uno. ¡Atención! ¡Atención! Tren local con destino a Birman. Menderhitt y Reddick a punto de salir. Por la vía uno. ¡Ahí está! ¡Sigámosle! ¿Y ahora qué quieren estos policías? Esta vez vas a dejar de reír de moriarte. ¡Corra, corra, Lestrade! ¡Así le bajará un poquito la barriga! ¡Ah! ¡Pero no se acerque mucho al tren! ¡Y! 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 ¡Chao, inspector! ¡Deníquese a las carreras de saco, Lestrade! ¡Ugh! ¡Otra vez! ¡No, no! ¡No! ¡Un pepino que vuela! ¡No! ¡Es una estructura realmente gigantesca! ¿No se siente usted tan bien pequeño? Debe usted explicarme qué estamos buscando. Aún no lo sé con certeza. ¿Cómo? No irá a decirme que me ha hecho correr todo este tiempo por algo impreciso. No me atrevería tanto. Tengo una idea, pero debo comprobarla. Es casi la hora de empezar. Vea dónde hemos quedado. Paseando, paseando, nos hemos perdido al bufet volante. ¡Escóndese! ¡Ah! ¡Ah, sí! ¿Qué aspecto que el sospechoso tiene de esos dos? Elemental, querido Watson. Evidentemente se trata de dos pelizones. ¡Sigamos, Lest! ¡Voy! Ya casi me ha alcanzado. ¡No es cierto que el perro es el mejor amigo del hombre, es el burro! ¿Eh? ¡A eso! ¡Quítate en el medio! ¡Socorro! 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 ¡Ay! 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 ¡Qué ágil es el maestro! No pretenderá decirme que hay algo escondido en el lastre ¿Por qué no? Hay monedas de oro Son parte del cargamento robado el otro día ¿Y cómo han venido a parar estos sacos? Moriarty está usando el dirigible para sacar el oro de la ciudad Es elemental, como siempre, querido Watson ¿Toc? ¿Tenemos que seguir dando vueltas mucho tiempo por la panza del dirigible? Deja ya de quejarte y muévete o se lo digo al maestro Está bien ¿Qué es esto? Estamos cayendo ¡Hay una perdida de gas! Arrojemos algo del lastre ¡Date el prisa, Toad! ¡Eso quisiera yo! Señores, muchas gracias por habernos ayudado a tirar el lastre Siempre a sus órdenes He observado que muchos saquitos tenían esta extraña marca Creo que significa... ¿Qué más da? Mira, mira a quienes están por aquí Toad y Smiley ¡Qué simpático! Sí A la hora, en punto ¡Tal vale! ¡Otra vez ese cabezota de la estrada! ¡Deténgan el tren! Esta vez eres mío, Moriarty Eso no te lo crees ni tú ¡Alto el nombre de Scott Langyard! ¡Tengo prisa! ¡Oh, oh, 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 Esta capa de los Tati trae realmente sorprendente Y ahora, ¿preparados? ¿Listos? ¡Adelante! ¡Aterrizaje perfecto! Tienen que llegar exactamente dentro de un minuto Dudo mucho que consiga haceros hablar De todos modos, insistiré ¿Dónde teníais que encontraros con Moriarty? Capitán, según el plan de vuelo establecido ¿Dónde nos encontramos ahora? Ahora, debemos estar sobre el bosque de Birman Entendido Es precisamente cerca del bosque Donde nuestra ruta pasa sobre la vía férrea Ese es el lugar de la cita Aquí está el dirigible Puntual como un raro suizo ¡Ay, ay, ay! ¡Ayuda! ¡Profesor! ¡Oro, ven a mis brazos! ¡Eh! ¿Dónde está mi oro? ¡Tontorrones inútiles! ¡Eh! ¡Tontorrones! ¡Holz lo ha tirado todo! ¡Ha pensado que eran sacos de lastre! ¡Qué cambio! ¡Arrujalo al nieto! ¡A ese lo voy a estrangular yo! ¡No lo creo, profesor! ¡Ah! Esta vez le han ido mal las cosas Como de costumbre, el crimen no es rentable ¡Ah! ¡Reventa crimen y sin lima se hace el gracioso! ¡Maníaco! ¡En cuanto a vosotros, os voy a hacer en paradillas rusas! ¡Ay, nos están subiendo! ¿Qué? ¡Maldita sea! ¡Ay, ahora qué hacemos para bajar, maestro! Lo conseguiremos gracias a mi brillante invento ¡Subidles a bordo! ¡Esperen! ¡Como inventor es genial! ¡Pero repito corta la cuerda cuando yo te diga, eh! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Tres! ¡Tres! ¡Ay, ay, ay! ¡Sigámosle! ¡Adelante! ¡Ya no puedo escapar! ¡Pero qué es lo que está pasando! ¡Esta es mi casa! ¡Está en nuestras manos! ¡Venid conmigo! ¡Adiós, inspector! ¡Muchos recuerdos! ¡Ya! ¡Ya! ¡Te cogeré, Muriarty, maldito profesor! ¡Adelante! ¡Seguid a esos cerdos! ¡Devolvedme, mis corrinos! El mejor amigo del hombre es el burro. ¡Ya no sé quién fuera! ¡Augenio! Gracias, muchas gracias. Han hecho que nuestro vuelo de inauguración sea completamente inolvidable. ¡E incluso nos han proporcionado la oportunidad de poner a prueba nuestra nave de salvamento! Gracias a su ayuda hemos podido recuperar el oro robado al Banco de Inglaterra. ¿No es cierto, Watson? Su ayuda ha sido inestimable. Señor Holmes, si en el futuro necesita alguna vez utilizar un dirigible, le ruego que me llame. ¡Estaremos orgullosos de cogerle de nuevo! No dejaré de hacerle. Es el medio más cómodo de viajar. ¡Déjalo, tiroteos, muriarty! ¡Mestrad, esto no terminará así!